hola bienvenidos a otro vídeo más el vídeo de hoy estamos empezando con un surtido de controles antenas y soportes para televisión el detalle es que nos está pidiendo 15 antenas y pues las cajas son un poco voluminosas tendremos una misión algo complicada más no imposible vamos a empacar estas antenas y estos soportes en una caja solamente espero encontrar la caja indicada vamos a ver si en alguna de estas dos cajas vamos a ver si podemos meter las antenas y pues de ahí vemos qué onda es con el más si no vamos a tener que mandar en dos cajas así quedó el paquete pudimos meter antenas en una sola caja y algunos soportes y solamente nos quedaron cinco soportes pequeños que ya no tuvieron en la caja y tuvimos que meterlos en esta caja pequeña y así quedó el pedido este pedido pues va a ser que no aguas a ver fue la caja más grande que encontré y ahí se van las antenas y los controles pues ya saben si les interesa ahí está el whatsapp solo mayoreo mínimo 3 mil pesos nos vemos bye